Música Cuarto y quinto grado del turno mañana de la Escuela Bicentenario de la Batalla de Salta Visita en el Cabildo del Duende Amigo Los docentes que han acompañado al grupo nos dan su parecer sobre esta mañana de diversión y aprendizaje ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco, somos de la Escuela Bicentenario de la Batalla de Salta Y estamos muy agradecidos por la invitación que nos diste a nosotros y obviamente a los chicos Así que bueno, cabe la oportunidad para volver a traerlos nuevamente y supuestamente a los otros grados también para que vengan a visitar Muchas gracias por la hospitalidad que tuviste con nosotros Muchas gracias a usted, ¿tu nombre? Mi nombre es Olga, soy la señora de cuarto grado, estoy muy contenta, es la primera vez que vengo Y la verdad que estoy bastante conforme, muy muy lindo a todo, creo que falta tiempo Y coincido con el profesor Franco de venir otro día, porque la verdad que nos merecemos otro día Otro día de visita, así que le agradezco muchísimo la atención que tuvieron con los chicos y con nosotros mismos ¿Qué nada? ¿Tu nombre? Buenos días, mi nombre es Gabriela Silva de Quinto A Y la verdad muy agradecido con usted por la atención que nos brindó acá a los chicos Yo creo que va a ser un gran momento de aprendizaje y también de diversión para los chicos Muchas gracias ¿Tu nombre? Buenos días, mi nombre es Miriam Olarte, maestra de Quinto B Y bueno, todo muy lindo, los niños muy felices, muy didácticos todos Y sí, nos faltó tiempo y bueno, para regresar otro día, ¿no? Bueno, muchas gracias Bueno, gracias a ustedes y los seguimos esperando aquí en el Camilo del Buen Amigo Hasta la próxima ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes!